Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Menudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Es buena por la pared Es buena por la pared Y más y más allá Evitemos el número, el sol o la truendo desde hace horas Y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Seremos miles, crecemos de número, solo entre nubes, horizontes, seremos miles. Y más y más, y a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad y más y más allá. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad y más y más allá. Más allá, a través de la oscuridad y más allá. Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad y más y más allá. ¡Suscríbete! Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad y más y más allá. ¡Suscríbete! 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 Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad 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 Y más y más allá Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Rescuendo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad De la gran oscuridad Y más y más Y más y más allá Regresemos en número Solo en truenos de horizontes Seremos miles Regresemos en número Solo en truenos de horizontes Seremos miles Y más y más Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y más y más Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Más allá Más allá Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo No quiero perder el ritmo Y más y más Y más y más No quiero perder el ritmo 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 A través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder el ritmo No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder el ritmo No quiero perder lo que queda Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad En el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar No quiero perder el ritmo No quiero perder el ritmo No quiero perder el ritmo Y más y más Y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Regresemos de número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. Regresemos de número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. Regresemos de número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. Regresemos de número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. No quiero perder mucho tiempo más, no quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más y más allá. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más allá, a través de la gran oscuridad.